y la voy a subir usted la grababa y la subía a la plataforma y es que me imagino que va a haber algún sábado que van a cortar también la energía aquí en esta zona y entonces van a tener que comprenderme a mí también en ese momento así ya me pasó la vez pasada una clase que estoy dando en la sede de San Pedro y se fue la energía y no pude ese día dar la clase pero es que no recuerdo cuántos eran creo que eran como 18 pero hay 13 vamos a ver si alguien va a entrar ok primero prendan sus cámaras para la asistencia por favor tengo mala la cámara la mía también ah que casualidad la verdad es que yo que el día me estaba casado me conecté con la tablet ajá y esta quien es la que dijo yo también Samaí que no sé esta computadora pero sale al revés o sea la cámara está al revés ajá ¿cómo estás Eva? buenas tardes buenas tardes eh enferma ¿qué tiene? gripe dolor de cuerpo ¿vas a hablarnos de COVID? ya sabes qué pasó sí está bueno no Obed ¿qué tal? hola Lick buenas tardes pues mire aquí de nuevo gracias a Dios en el proyectito me alegra verlos Lisbeth Nora Jocelyn Hugo Scarlett al profe Aníbal no puso cámara Alejandro Maí bueno vamos a a seguir ¿se acuerdan ustedes? recuerden que nos quedamos la vez pasada vamos a ver si recuerdan el permiso para grabar Lick sí permítanme ya vamos a ver si están en clase en que nos quedamos la vez pasada estamos tratando del tema de la seguridad estábamos con la seguridad sí de de los hackers cómo proteger cuentas ¿verdad? ajá estoy estoy más hablando de la seguridad ¿verdad que les colgué unos videos en la plataforma? sobre la seguridad ¿verdad? y les puse una evaluación sí sí ahí está ok acuérdense que yo les dije que la evaluación tenía tenía límite de tiempo un minuto por pregunta o sea ocho eran ocho preguntas entonces son ocho minutos permítanme que estoy estoy abriendo algo déjenme ver algo ok entonces lo que yo creo que lo empezamos a ver el fin pasado era sobre la evolución de la web que creo que también les puse una infografía en la plataforma si no me equivoco ¿la pudieron ver la infografía? una infografía de la de la evolución de la web en la web 3.1 3.4 correcto está hasta la 3.7 ya va estamos no estamos se está desarrollando la 5.0 pero mi pregunta es si leyeron la infografía leyeron todo lo que había ahí en el perdón todo lo que había en la plataforma quiero saber bueno Lick buenas tardes buenas tardes bueno yo bueno lo que miré solo fueron los dos videos para hacer la prueba y y uno que había al principio que después había que hacer un ensayo ¿verdad? el ensayo no lo pude hacer porque mi computadora no al cargador todavía no no lo pude obtener me prestaron uno para hoy usted fue la que me dijo el cargador ¿verdad? sí es que mire que estado mira que ha ocupado estado por eso no le he respondido bien pero tal vez hoy le ayudo ¿verdad? está bien y y el cuadro donde aparecía la evolución de un cuadro que aparecía eso fue lo que yo miré sí antes de este cuadro había una infografía que estaba hecha en Geniali y no sé si la vieron ahí aparecía el link que solo era de clicarle en el link y lo llevaba a la infografía para que leyeran sobre lo que vamos a hablar hoy miren es importante que lean todo lo que yo les subo yo no subo mucho contenido así que tengo que estar leyendo una hoja tras hoja no esa infografía es un resumen de básicamente de lo que del tema que es la evolución de la web de ahí creo que lo más largo que puse fue un cuadro un cuadro comparativo entre la web y de ahí tienen dos actividades para hacer para el miércoles ¿verdad? que una es hacer un cuadro creo que es un mapa un mapa conceptual hay dos un mapa conceptual y otro un cuadro comparativo o como usted quiera mostrar la información bueno bueno entonces se trata de esto de la evolución de la web no sé si ustedes han escuchado los términos de web web 1 bueno me imagino que más de el término que más se ha escuchado es el de 2.0 la web 2.0 no sé si lo han escuchado si confirmenme o si nunca han escuchado esos esos conceptos o por lo menos esos términos nunca los había escuchado como dice Caino le escucha fíjense nunca los había escuchado le dije nunca los había escuchado no ok Rory me imagino que sí ¿verdad Rory? pues la verdad no mucho me gustaría ¿no tiene claro qué es entonces? no no tengo claro podría decirse y no he hecho la tarea todavía entonces me faltó leer un poco está bien está bien no hay problema ¿alguien que que haya escuchado el término? o ustedes ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan web 1.0 web 2.0 web 3.0 web 4.0 ¿qué piensan ustedes al respecto? dígame Daniel creo que es la intensidad con la que viaja la señal de una red eso podría ser en otro escenario si hablábamos de conectividad pero en este momento no estamos hablando de conectividad sino que estamos hablando de herramientas más que todo del internet y como el internet ha evolucionado desde 1962 hasta nuestros días estuvimos hablando la vez pasada sobre la seguridad de la informática les comentaba yo que hace 30 años era hasta chistoso decir que en 30 años nosotros nos íbamos a estar íbamos a tener clases a través de una computadora o nos íbamos a estar viendo a través de un celular en videoconferencia era ciencia ficción era y a estas alturas existen muchas cosas que son ciencia ficción para nosotros pero están así de hacerse realidad yo les comentaba sobre unos muñequitos que habían que se llamaban los supersónicos no sé si ustedes lo vieron que son los que son más de mi edad que ahí salía todo ¿verdad? salía no existían los celulares pero ahí salía que ellos se comunicaban a través de un aparatito salía que se miraban ellos a través de una cámara sabía que había salía que había videoconferencias pero era ciencia ficción y uno en ese tiempo nunca pensó que que realmente iba a suceder ¿verdad? entonces la web ha avanzado tanto que la ciencia ficción se ha convertido en realidad y lo que creemos como ciencia ficción va encaminado a convertirse en realidad entonces existen tipos de de web este tipo de web se han se han agrupado por ciertas cosas lo que es la web hasta la web 4.0 por ciertas cosas esto no tiene que ver con la conectividad esto tiene que ver con el uso del internet y con las herramientas del internet con eso es lo que tiene que ver entonces cuando hablamos de la web 1.0 ando buscando por aquí para mostrarles cuando hablamos de la web 1.0 estamos hablando de la primera del primer internet que existió o de la primera web que existió aquí se dio en el año en el año 1995 recuerdo en el año 1995 el boom del internet pero el internet era estático de hecho la web 1.0 tiene como nombre web estática ¿por qué? porque era una web donde uno solo podía ver información uno no podía ni interactuar con nada o sea era un internet que a pesar de que solo servía para eso era lo último en tecnología y uno estaba fascinado por el internet porque uno podía leer información uno podía este acceder a cierta información que antes no tenía y y entonces lo más que que se hacía era el desarrollador desarrollador web o el que hacía las páginas solo ponía imagen y uno solo la leía la imagen cambiaba cuando el desarrollador web o el que hizo la página tenía información nueva o tenía que cambiar la información tal vez pasaban meses pasaban años y la información estaba ahí y solo eran letras primero solo eran letras después después eran ya salían imágenes no de ahí era letra con movimiento de ahí salían imágenes de ahí imágenes con movimiento esas eran esas eran las páginas web en aquel tiempo estoy buscando disculpen estoy buscando para que ustedes vean la página de Yahoo cómo era en un inicio cómo era la página de Yahoo en un inicio desde que Yahoo fue creado con la web 1.0 hasta nuestros días dígame bueno buenas tardes bueno la web lo que pasa es que uno así con esas versiones uno casi normalmente no las conoce porque por ejemplo dice uno buscar en la web bote entonces de repente ¿qué es la web? es una página sí entonces uno no lo tiene no no hemos interactuado con las versiones no profe Andíbal mire de hecho sí ha interactuado el problema es que usted no sabe o no sabe en qué momento y cuáles son cada una pero de hecho ahorita estamos trabajando en la web 2.0 por ejemplo porque estamos interactuando usted y yo y por eso les voy a ir desglosando que cada web es lo que define cada web y usted se va a ir dando cuenta que usted sí lo usa simplemente es que usted no lo no lo había agrupado no lo había determinado de esa forma porque no no sabía el por qué pero ahora las cuatro webs que yo le voy a mencionar usted sí se va a identificar con ellas quizás la única con la que no se identifique es con la 1.0 si usted no utilizó el internet desde antes ¿verdad? que ese internet solo los que hemos llevado a esa evolución del internet lo hemos utilizado mucha gente se ha incorporado al internet hasta ahora y se ha incorporado ya con web 2.0 web 3.0 no conoció la web 1.0 les voy a enseñar de hecho yo utilicé navegadores en Nescape ah bueno entonces en Nescape era bien famoso es el navegador correcto era el como dijiste de repente no lo hemos agrupado como hemos trabajado yo utilicé por ejemplo el Yahoo y era la versión bien diferente para navegar ah claro y en los navegadores y todo eso han ido cambiando en función de la evolución del internet el Nescape fue en su momento el navegador número uno pero dejó de existir y en este momento el navegador número uno es yo creo que Google Chrome es el navegador número uno o si no está Mozilla de Firefox ¿verdad? entonces han ido cambiando si ustedes ven ven ahí esta es una evolución desde 1994 hasta el 2013 se salió ahí pero yo tenía otra evolución hasta el 2017 pero ustedes pueden ver miren esta página web esta página web ¿qué es lo único que tiene? tiene letras tiene un botón de search de buscar y una barra esto era lo único que uno podía interactuar escribir ahí eso era lo único por eso es la web estática la web 1.0 es la web estática la vamos a ir permítame para que ustedes vayan escribiendo y está con el navegador la escape la escape ¿verdad? sí eso le iba a decir también que ahí se ve el navegador la escape entonces tenemos que la web 1.0 era la web estática era la web 1.0 era la web estática ¿por qué? porque lo único que uno podía hacer era leer vean vean esta página creo que se puede ampliar vamos a ver esta página fue desde 1995 a 1997 ustedes imagínense ustedes que aburrido una página así ¿verdad? a nuestra actualidad donde usted solo era que le daba clic y le abría otra página clic y le abría otra página y era para leer su información esta era la la esta era este fue el primer Yahoo en relación al otro y miren lo único esto es una imagen esto es una imagen que se hizo en ese momento una sola imagen y se pegó ahí y aquí el diseño ya cambia ya hay una carita feliz ya hay otra otra cosita por ahí ya aquí dice chequear email o sea ya para ir a ver el correo electrónico entonces ya uno ya había ahí un un icono para correo electrónico aquí aquí al principio yo creo que ni correo había vamos a ver y miren era en escape este era el navegador que existía ok aquí pues ya cambió un poquito ya aquí hay una tabla ya se ya ingresan tablas pero sigue siendo web estática solo salen dos pero es que yo tenía otra otra ahí la voy a buscar entonces y vamos a ver la actual en comparación a la primera también para que vean ustedes para que vean ustedes cómo cómo ha evolucionado entonces en estos días no hay una no hay una una página estática aquí tengo vamos a ver miren aquí se ve mejor esta fue la primera página y era así miren era un listado solo de letras donde yo le daba clic y entraba a otra página esto era después era así ya las letras ya no estaban en una sola fila sino que ya estaban ordenadas en dos columnas evolucionando fue ahora había una tabla donde le le en esta tabla miren ya le organizaba la información aquí ya apareció otra tabla y aquí ya se ve más contenido y siempre eran estáticas ahora aquí lo que vemos es que ya aparecen unas imágenes unas fotografías pequeñas y aquí ya aparece una foto más grande miren así fue evolucionando Yahoo así fue evolucionando Yahoo ya ya se ven más imágenes ahora aquí ya se ve publicidad se ven cosas ya de venta aquí ya empieza a haber un menú más bonito aquí aquí está el menú de messenger para entrar al messenger para entrar a ver el correo ya hay botoncitos bonitos aquí ya el menú cambia en negro pero es una evolución que ha sido larga miren y ha evolucionado y ha evolucionado y ha evolucionado 2015 2016 ahora vamos a ver la del 2020 esta es la del 2016 ahora vamos a ver cómo estamos en la actual para que veamos para que veamos cómo ha evolucionado actualmente y vamos a ver ok ahí ahí me está cargando miren ahora esto es por ejemplo esta letra tiene movimiento tiene un vínculo ahora aquí me aparece aquí aparece mi imagen porque estoy vinculado ya aparecen muchas imágenes me aparece el clima donde yo estoy miren aquí dice ya me aparece cuál va a ser el clima de hoy del domingo del lunes del martes información relevante ya hay publicidad aquí con movimiento aunque esta página les voy a contar y les voy a comentar que no no es que es una página de una página de cómo le digo como ciertas páginas que hay en la actualidad que uno queda con la boca abierta cuando ve esas páginas no mantiene siempre como una figura primitiva pero hay más interacción verdad es muy diferente a como era en aquellos tiempos imagínense esa página a como era vamos a poner la primera a esa imagínense así era yahoo y así es ahora o sea nada que ven entonces era web estática porque no había nada más que leer eso era todo ahora cuando se viene miren uno no puede decir de tal fecha a tal fecha es la web 1.0 de tal fecha a tal fecha es la web 2.0 no se fueron dando ciertos cambios que fueron convirtiendo la web en otra cosa y se le empezó a llamar una web 2.0 una web 3.0 pero ahora en la actualidad no es que estamos en una web 4.0 no estamos en la web 4.0 pero también en la 3.0 pero también en la 2.0 yo sé que no lo entienden ahorita pero ya van a entender cuando se lo explique cada una de ellas entonces pasamos de esa web estática y empezaron yo recuerdo que allá por 1900 bueno yo empecé a usar internet en el 95 96 97 98 hasta el 2000 2001 ya empezaba a haber foros foros de discusión donde uno podía discutir un tema empezó a salir en el 2003 creo que salió si no me equivoco bueno empezaron a salir las redes sociales que antes no existía Facebook antes lo que existía era una red social que se llamaba MySpace otra se llamaba HiFi pero ya uno interactuaba con otras personas había una interacción yo podía escribirle a esa persona esa persona podía escribir a mí era una interacción social entre las personas pero no solo eso después viene con esas redes sociales nace lo que es Facebook yo creo que Facebook fue creado en el 2003 si no me equivoco fue una red social que nació en una universidad en Harvard para las universidades para comunicarse entre las universidades fue tan popular que de ahí se comunicaban entre una universidad y otra se hizo tan popular que de ahí se comunicaban en Estados Unidos de hecho cuando yo tuve mi primer cuenta cuando la abrí en Facebook que fue en en el 2008 yo la aperturé en inglés porque eso no estaba en inglés ahora Facebook tiene no sé si son dos puntos no sé dos puntos y algo de billones de usuarios entonces ¿qué hay en Facebook? interacción entre usted y yo número uno número dos empieza a salir páginas como Wikipedia enciclopedias que son interactivas y vienen a desplazar por ejemplo no sé si ustedes conocieron el Encarta que era una enciclopedia que uno la tenía en la computadora que en ese tiempo era de las mejores enciclopedias digitales pues Wikipedia vino a descartar esa enciclopedia ahora ¿cuál es lo principal que tiene Wikipedia y que lo hace atractivo? aparte de que le brinda información si ustedes han entrado a Wikipedia deberían de saber ¿qué tiene Wikipedia de especial aparte de la información que nos brinda? vamos a ver si alguien ha entrado a Wikipedia me imagino que de ahí han hecho muchas tareas o han buscado mucha información para sus alumnos ¿nadie ha entrado a Wikipedia? ¿lo sentí? Sí, hemos entrado Dígame yo he entrado en mi caso yo he entrado pero no suelo utilizar la información porque me parece que no es muy confiable ahora de acuerdo a eso ¿por qué cree que no es muy confiable la información de él? porque puede ser editada por los usuarios exacto eso es entonces la información que está en Wikipedia la puede editar cualquier usuario ahí dice editar si por ejemplo si usted se mete a ver el concepto de informática un ejemplo pero usted ve que ese concepto está incompleto le hace falta algo usted lo puede editar creo que ahora hay una aprobación antes de ser de ser publicado lo que usted editó pero antes cuando empezaba usted editaba y le aparecía lo que usted editaba entonces cualquiera podía escribir cualquier cosa entonces había gente que escribía lo que se le ocurría ¿me entiende? entonces por ejemplo yo sé que Honduras es un narcoestado pero en Wikipedia parece que Honduras lo definen como narcoestado pero yo estoy seguro que no fue una información que fue hecha por especialistas sino que fue alguien que lo editó y lo puso que Honduras era un narcoestado me imagino yo que así es ¿verdad? porque por muy narcoestado que sea alguien profesional no lo va a poner de esa manera eso es lo que yo pienso entonces tiene razón Rory en lo que dice no es confiable pero ¿qué pasa entonces ahí? ya tenemos interacción entre los usuarios no la tiene Facebook y yo la sigo y le miro su foto le doy like le doy dislike o le digo me gusta su foto o le hago un comentario y todo ya interactúo con ella ¿qué pasa en Wikipedia? ya interactúo yo con las páginas web ¿qué pasa en Facebook? también interactúo con la página web porque yo borro contenido pongo contenido también hay herramientas colaborativas que aquí muchos conocen por ejemplo las herramientas de documentos de Google son colaborativas todas porque yo puedo colaborar con otra persona en el mismo documento herramientas como como por ejemplo Padlet Geniali Prezi esas herramientas como Classroom de Google o hay pizarras digitales que también se comparten esas herramientas son colaborativas entonces ya les di tres características número uno interactuamos con las personas número dos interactuamos con las páginas web y número tres ahora somos colaborativos obtenemos la opción de ser colaborativos entonces esta es la llamada web 2.0 y la vamos a escribir aquí dígame entonces podemos decir en conclusión verdad que la web 1.0 era algo sobre todo de lectura a medida que esto a medida que la web va ha ido evolucionando lo que hace es facilitarnos herramientas que nos permiten la interacción exacto así es así es tal y cual usted lo dijo por eso es que la web aquí lo tengo por eso es que la web nosotros la llamamos web estática la web 1.0 y me imagino que ha de haber alguna que otra página en internet que todavía maneja esa 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 estructura de estática y de solo y de solo texto y vínculos pero ya vamos a ver que a partir de la web 2.0 Rorin ya no hay división de de web como tal ni de en tiempos ni en tiempos ni en espacios si pasamos de la 1.0 a la 2.0 por cuestiones de que aquella era estática y esta es pura interacción pero vamos a ver que las 3.0 y la 4.0 trabajan en conjunto con la 2.0 entonces estamos utilizando las 3 pero vamos a ver por qué las diferenciamos o por qué las agrupamos o por qué las separamos entonces la web 2.0 se denomina web social y por obvias razones verdad porque es la web donde hemos interactuado pero es lo que yo les decía y les repito les recalco esto no se dio porque dijeron bueno el día de hoy creamos las herramientas para el internet 2.0 no de hecho la clasificación de esta web se ha dado hasta ahora pero no la evolución no se dio para que me entiendan la evolución no se dio porque se dijo no hay que hay que cambiar el internet no la evolución se dio porque ha ido cambiando la tecnología han ido cambiando los dispositivos y la tecnología de los dispositivos que van exigiendo ciertas cosas entonces el internet va a adaptarse a esas exigencias entonces se ha vuelto web 2.0 web 3.0 web 4.0 entonces uno de los referentes de la web 2.0 es el Facebook pero antes de Facebook existieron otras redes sociales bueno podemos decir que la red social en general son web las redes sociales en general son parte de la web 2.0 entonces y todavía trabajamos en la web 2.0 estamos trabajando en ella todos los días en Zoom es una herramienta de la web 2.0 porque estoy interactuando con ustedes solo que esta es un poco más avanzada porque ya la interacción no es de escribir de chatear sino que ya es una interacción de envío de datos de video y de audio ¿verdad? me estoy comunicando con ustedes a través de audio y de video entonces ya esto es Zoom ya es una herramienta un poco más avanzada de la web 2.0 pero la esencia es la misma que es interacción entre nosotros ¿verdad? entonces estamos utilizando esta herramienta pero ya van a ver cómo utilizamos también las demás herramientas entonces por eso se denomina la web social dígame esto casi es igual o parecido a los cambios de los sistemas operativos de los Windows si si vemos no los hemos agrupado como dice usted pero si en los sistemas operativos si los hemos diferenciado por los cambios que ha habido pero en realidad no vemos las versiones ¿va? ¿qué versión es? o sea sabemos que por ejemplo estamos trabajando con Windows 10 Windows 8 Windows 7 pero nunca las hemos agrupado así como de repente estamos agrupando las páginas web es que de hecho de hecho se agrupan ya por sí solos porque ellos ya en esa parte ellos sí determinan un tiempo establecido y dicen bueno a partir de tal fecha vamos a crear Windows 10 o a partir de tal fecha vamos a crear Windows 11 no sé que Windows siga después de Windows 10 o puede ser 10.1 10.5 no sé pero si ya está ese proyecto en cambio en Internet no en Internet se ha ido dando porque han ido apareciendo cosas pero sí usted tiene razón en que los Windows han ido cambiando porque también como el Internet se han visto necesitados de adaptarse a las nuevas tecnologías entonces por ejemplo que Windows no sé si ustedes conocieron Windows 95 o Windows 3.1 que es en el que yo empecé a trabajar en Windows 3.1 por ejemplo no se podían ver videos y en Windows 95 ya se podían ver videos pero de pésima calidad pero se miraban videos ¿verdad? entonces de acuerdo a las computadoras y al software de las computadoras y a la memoria al procesador entonces se ha tenido que crear sistemas operativos más avanzados entonces el Internet pasa lo mismo la web de acuerdo a lo que ha venido evolucionando se han ido agrupando pero no tanto la web sino las herramientas que se utilizan en la web entonces por ejemplo en la web 2.0 todo lo que es Wikipedia Twitter Facebook Skype YouTube todas bueno esas son de redes sociales pero podemos hablar de los Google Docs los documentos de Google podemos hablar de Soho que es otra herramienta para compartir podemos hablar de de otras herramientas que vamos a ver en el módulo en este módulo por ejemplo las aulas virtuales ¿verdad? que las aulas virtuales son herramientas 2.0 porque hay interacción ¿verdad? y porque son sociales eso la hace la hace la web 2.0 se por lo se dice que esto empezó a nacer como en el 2001 que es donde empiezan a dar auge en las redes sociales no hay una fecha exacta pero yo empecé a utilizar una red social en el 2000 así como en el 2000 2001 cuando salió antes había un chat que era el chat de Yahoo Messenger después antes había un chat que se llamaba chat que se llamaba Mir después había el de Hotmail Messenger después salieron las redes sociales de Hi-Fi ese fue el boom después MySpace que era una red social para para famosos y ya después pues viene lo que es Facebook Twitter TikTok YouTube y otras y otras redes entonces todas esas son 2.0 pero también son 3.0 y son 4.0 y ya van a ver el porqué ok ahora ya nosotros hemos traspasado lo de social lo de interactivo ¿qué creen ustedes que utilizamos nosotros en la actualidad en internet que ha sobrepasado lo de la lo de lo social lo de la interacción ¿qué cosas han ido más allá que eso? Ahí voy vamos a ver si alguien tiene una idea es más vamos a enumerarla y vamos a ponerle ahora tenemos la web 3.0 y les voy a dar una pista vamos a ver si la captan es la llamada web semántica ay disculpen que ya acento en la semántica ¿verdad? ok porque creen que se llama web semántica ¿alguna idea? miren necesito que participen porque no tienen ni las cámaras ni nada y me siento como solo pienso que no están ahí entonces lo que se les venga a la mente cualquier idea que ustedes puedan darme y decir bueno ¿de dónde viene la palabra semántica en primer lugar? es como la interpretación de los símbolos hay varios profesores vamos a ver no hay nadie de español profesor Aníbal defienda usted a los profesores con la con la idea de lo que es semántica bueno la verdad que yo no soy de español va a ser de contable pero ¿tienes una idea? bueno me da la impresión a mí que semántica como lo dice ya la palabra parece que fuera como de español y habla de como de diferenciar algunas palabras me imagino algunos diccionarios o sea que ya la web es más inteligente hasta para traducir me imagino es correcto usted acaba de dar también el clavo la semántica viene de la diferencia de lo de las palabras ¿verdad? yo no soy del área de español no les podría dar una definición exacta dígame sería como la como la interpretación de las palabras o los signos sí es en sí bueno la semántica en sí es lo que estudia el significado de las expresiones el significado de las expresiones lingüísticas eso es semántica lo que estudia es el significado de lo que usted expresa entonces por ejemplo ustedes saben que en Honduras nosotros tenemos muchas palabras que significan muchas cosas una sola palabra ¿verdad? entonces por ejemplo vamos a ver mencióneme alguna que sirva para todo bueno es que no la podría mencionar porque hay palabras que son malas palabras que se utilizan para todo para muchas cosas son durenguismos sí pero es una sola palabra esa misma palabra usándola de acuerdo al contexto que usted la use es el significado que tiene sí correcto ¿verdad? entonces ustedes ya se imaginarán qué palabras son no voy a mencionarles porque algunas son malas palabras ¿verdad? pero si alguien tiene un ejemplo ahí que me recuerde porque no tengo en este momento una palabra que la pueda decir bien y que signifiquen varias cosas por ejemplo no es que no se me viene pero es el significado que tienen las palabras en determinado momento ¿qué tiene que ver esto con el internet? vamos a ver cómo relacionamos entonces la semántica en el internet ¿en qué aspectos o en qué partes del internet ustedes ven la relación con la semántica? profe en el caso del reconocimiento de voz reconocimiento facial más en reconocimiento de voz porque reconocimiento facial ya lo tiene que ver con la semántica pero antes del reconocimiento de voz antes de eso supongamos que todavía no han inventado el reconocimiento de voz supongamos que todavía no se ha inventado antes de que inventaran eso entonces ¿cómo hacíamos las búsquedas nosotros? escribiendo la información que necesitábamos ajá pero y lo vamos a hacer ahorita les voy a a enseñar algo puede ser utilizando palabras claves exacto por ejemplo voy a voy a ir a a google si usted ve con solo darle click mire lo que me aparece con solo darle click ¿por qué cree que me aparece eso? ¿y por qué google piensa que yo voy a buscar algo como esto? ¿por qué? son las búsquedas recientes si es una búsqueda reciente entonces el algoritmo de google le dice que como yo busqué eso recientemente es probable que yo lo vuelva a buscar pero si yo escribo por ejemplo una h miren con una h ya me escribe ¿por qué me escribió haciendo google ahí? está interpretando desde una letra lo que yo quiero escribir miren este es un algoritmo bien complejo porque ¿por qué me aparece hasta la bandera de honduras por solo escribir una h o sea ¿cómo está relacionado esto y de dónde saque esa bandera? esa es mi pregunta ¿de dónde la saca? ¿por qué me aparece por ejemplo herramientas de la web 2.0? con solo la h yo puedo poner hola ¿por qué ellos creen que ¿por qué google cree que yo quiero decir hola en chino? por ejemplo lo busco y ahí ya me aparece en chino o sea sin que yo antes que yo empiece que termine toda la frase google me la completa pero ¿por qué? ¿por qué creen ustedes que google hace eso o por qué lo hizo acaso es magia o de dónde saca que yo por ejemplo voy a escribir cómo hacer miren donas cómo hacer donas ajá díganme ahí ahí creo hay la interacción de la hace más la parte de la inteligencia ¿verdad? interactúa más creo que ahí donde está la semántica ahí no me equivoco ¿verdad? exacto la parte de la inteligencia que hace al momento de colocar una palabra que escriba todo lo que con h por decir así va un ejemplo pero ahí creo me da la impresión a mí que existe la inteligencia del desarrollador ¿verdad? no sé si sería la inteligencia artificial en esa parte ¿verdad? pero ahí creo que todavía no aquí todavía no llegamos a la inteligencia artificial pero existe algo que usted acaba de decir una interacción pero ¿qué es lo que interactúa? ¿verdad? ahí sería serían las palabras ¿verdad? el uso de las de las letras me imagino que es la interacción que hay pero mire por ejemplo yo soy docente a mí me gusta comer lo pueden notar que me gusta comer entonces me pone como hacer pizza imagínense como hacer donuts panqueques que es lo que a mí más me gustan los panqueques pero también me pone como hacer un mapa conceptual como hacer un currículum como hacer una introducción y yo le apuesto que si usted pone esa misma palabra como hacer en su computadora no le va a tirar ese mismo resultado hagan la prueba ahorita por favor escriban en el buscador de google como hacer y por lo menos algo diferente tiene que aparecerle vamos a ver si alguien lo hace yo escribí la H por ejemplo y me salió Hotmail imagínense ahora escriba como hacer y me dicen los resultados que le aparecen ahí me va diciendo como como se dice como saber pero termine solo escriba como hacer como hacer como hacer a mí me sale como hacer un ensayo como hacer un informe cosas de tarea ¿verdad? verdad que anduvieron buscando como hacer un ensayo a mí no me sale eso como hacer una introducción como hacer un currículo como hacer una tortilla de harina imagínense una tortilla de harina o sea pero yo no me recuerdo en realidad que he buscado cada palabra pero posiblemente la semántica ahí en esta parte creo que que va en cuanto lo que hemos usado las palabras que hemos usado imagínense muy bien muy bien eso es la semántica pero aquí va la interacción que yo les hablo en la red social en la web social perdón era interacción entre quienes vamos a recapitular en la web 2.0 se llama web 2.0 porque interactúan quienes las personas las personas pero también interactúa la persona con la página web ¿si o no? que era lo que decíamos que podíamos hacer cambios en la página web que también entran los wikis no sé si ustedes han escuchado la palabra wiki la palabra wiki es un sitio o una web un sitio web que es construido por muchas personas entonces usted comparte el wiki con alguien y van construyendo un puede ser una página web educativa donde cada miembro que tiene la dirección del wiki y la opción de trabajar en él va construyendo un contenido entonces eso es un wiki y todas esas herramientas las vamos a conocer y las vamos a usar ¿verdad? esto es un previo a lo que vamos a utilizar a todo lo que vamos a hacer bueno entonces para que vean que semántica me aparece eso voy a poner ¿por qué? miren ¿por qué no cae nieve en Honduras? ¿por qué las plantas necesitan luz solar? ¿por qué sigues con él? miren ¿por qué se deterioran los alimentos? entonces esta es la semántica y yo escribo otra cosa ¿por qué? una L ¿por qué las plantas? ¿por qué las tortugas? los voy a poner miren ¿por qué los bebés nacen sin dientes? ¿por qué los gatos ronronean? entonces a medida yo voy escribiendo algo Google el motor de búsqueda de Google va utilizando la semántica para ir construyendo frases y oraciones para que a usted se le haga más fácil y no tenga que estar escribiendo nada por ejemplo si yo quiero buscar cómo cómo cambiar batería de de miren yo quiero saber cómo cambiar batería de un carro pero simplemente solo escribo cómo cambiar bate y ya me sale batería coche miren y yo no necesito escribirlo todo y ya me lleva hacia ahí y ya puedo ya puedo yo ver la información entonces esto es lo semántico pero dentro de la semántica aquí pasa algo y yo me hablaban de interacción vuelvo a preguntar en la 2.0 interactuaban ¿cómo se llama? interactuaban gente con gente pero interactuaba también gente con páginas web ¿qué creen que interactúa en la web 3.0? tenemos con los anuncios vamos a tomar una decisión sí pero pero ¿quiénes interactúan? los usuarios y los equipos eso eso es en la web 2.0 aquí en la 3.0 la interacción con la información entre los usuarios pero claro nosotros interactuamos en todo momento pero ¿saben qué interactúan aquí también? las aplicaciones con las otras aplicaciones alguien tiene abierto el micrófono y se le está escuchando todo aquí interactúan aplicaciones con aplicaciones herramientas con herramientas ¿de qué forma? ¿por qué Yahoo me dice que estoy en Darlene por ejemplo? porque tiene habilitada la ubicación correcto estaba disculpen que estaba estaba haciendo ok permítame me voy a hacer algo bravo el perro permítame permítame un momento bueno discúlpenme entonces yo les decía ¿por qué dice Darlene ahí? porque Yahoo interactúa ¿con quién? con la ubicación con la aplicación con la aplicación que usa el GPS de mi computadora está interactuando aparte de eso si yo me voy a Google Google me interactúa con casi todo me interactúa con YouTube me interactúa con absolutamente todo entonces muchas búsquedas que yo hago aquí si yo me voy a YouTube si yo me voy a YouTube con esas búsquedas también ahí me las puede encontrar porque interactúa Google con con Yahoo entonces por ejemplo no sé yo según lo que yo haya buscado aquí todavía no me han tirado anuncios pero a veces me tira anuncios que por ejemplo yo he hecho búsquedas en hecho búsquedas en Google y me tira anuncios de las búsquedas que yo he hecho en Google entonces ahí está interactuando está interactuando Google con YouTube y están utilizando mi misma información o sea que mi información que yo puse en Google la comparte con YouTube la comparte con Facebook la comparte con WhatsApp la comparte con todo entonces entre ellas mismas las aplicaciones interactúan ¿verdad? es correcto es correcto ¿quién me habló ahorita? Rorin Rorin es que no estaba viendo discúlpenme sí interactúan entre ellas entre ellas máximo cuando tienen una relación de que son del mismo dueño o puede ser una relación comercial si ustedes se fijan ahora WhatsApp por ejemplo WhatsApp ahora es parte de de Facebook ¿verdad? si usted yo estaba viendo aquí por ejemplo aquí yo tengo el me voy a me voy a dejar de compartir si ustedes se fijan WhatsApp ahí dice estoy en el WhatsApp pero dice que ahora es from Facebook ahora ese es el WhatsApp cuando yo hago un estado en WhatsApp cuando yo voy a crear un estado me dice que si yo quiero compartir ese estado en que si lo que quiero compartir en Facebook entonces al hacer yo un estado en WhatsApp automáticamente me aparece en Facebook si yo escribo en Facebook también me lo comparten en Twitter y me lo comparten en Instagram automáticamente entonces todo está conectado con todo y esa es y de eso se vale la web semántica porque muchas cosas que usted buscó tal vez en algún lugar o no fue usted sino que alguien le ocupó su computadora y empezó a buscar donas como por ejemplo me aparece a mí ahí entonces a mí eso me sale por diferentes lados vaya por ejemplo yo una vez estaba quise comprar un hosting se llama un alquiler para poner una página web y no lo logré porque la tarjeta que estaba utilizando creo que no era internacional y no me dejaba pagar el hosting pues al final no lo hice pero me salían se llamaba el servidor de hosting se llamaba Bluehost mire me salía me salía ¿cómo se llama? anuncios en YouTube me salían anuncios en Facebook de Bluehost me salían anuncios en Google de Bluehost es más en Netflix me salían anuncios de Bluehost y yo yo ya estaba harto de ver Bluehost y yo lo único que hice fue una vez entrar a la página de Bluehost directamente sin irme a Google entonces ¿por qué me atacaron con esa publicidad tanto y en todos los medios? porque están comunicados entre sí y porque nuestra información como hablábamos al inicio son vendidos a terceros a cuartos y a quintos y a muchos más ¿verdad? eso es lo que pasa y las empresas se valen de eso entonces yo creé una cuenta en Bluehost para poder comprar el dominio pero esa cuenta me decía ¿desea usted crearla con Google? y creo que ahí fue mi error y le dije que sí y lo hice con mis datos de Google para eso eso fue para tener esa y todavía me sale publicidad de Bluehost y eso ya pasaron como no sé un año o dos años no sé entonces eso es lo que pasa y utiliza la semántica para autocompletar frases entonces nosotros ya nosotros no tenemos que escribir mucho en el celular pues peor porque en el celular hay teclados y el teclado hay teclados inteligentes el teclado por ejemplo el teclado ya si yo voy a escribir algo desde el momento desde el momento en que yo pongo el teclado ya me aparecen opciones de si yo voy a escribir no sí y y además si yo pongo una H ya me escribe hola no sé si se logra ver por ahí y si yo le doy click a hola me sigue la frase hola qué tal un gusto saludarle mire sin yo escribir nada él solo me va escribiendo hola qué tal un gusto saludarle yo solo voy escribiendo perdón solo le voy dando click a la palabra que sigue a la que sigue a la que sigue a la que sigue ¿por qué? con la semántica ahora estos teléfonos y las computadoras aprenden de uno en teoría uno dice que aprenden en realidad no aprenden porque no son como nosotros incluso la inteligencia artificial por eso se llama inteligencia artificial los robots no aprenden sino que almacenan pero se supone que vamos hacia esa era a la que van a aprender entonces cuando hablamos de que aprenden hablamos de que almacenan la información de nosotros la almacenan no es que una computadora por sí sola vive y dice ah yo sé lo que a Bayron le gusta no sino que hay algoritmos que almacenan sus datos y esos algoritmos se combinan con otros algoritmos se cruzan los algoritmos se cruzan los datos y eso da otros resultados que son muy interesantes muchas veces a veces yo pienso que a veces solo escribo una palabra en el buscador y ya me sale lo que yo quiero buscar eso me hace más rápido la búsqueda entonces ese es el internet esa es la web semántica que hay interacción entre un dispositivo y otro dispositivo hay interacción entre una herramienta y otra herramienta eso es y a través eso es a través de la semántica entonces esa es la esa es la web 3.0 ahora vamos a ver si ustedes pueden tener una idea de lo que es la web 4.0 por ejemplo ahora en la yo creo que se los comentaba la vez pasada que ahora hay refrigeradoras inteligentes por ejemplo que la refrigeradora le dice bueno si usted la programa pero ahí le dice bueno ya no hay carne en la refri ya solo hay dos huevos se necesitan que haya por lo menos una docena de huevos en la refri siempre ya no hay verduras la refri le detecta eso la refri le manda un correo al al supermercado de que hace falta tanto y le pide tanto la refri tiene registrada su tarjeta de crédito y la refri hace el pago en línea y después el supermercado envía a alguien a dejarle el producto que hace falta sin que usted se dé cuenta pues que ahí ya falta eso esa puede ser una idea de la web 4.0 vamos a ver es más puede ser puede ser pero porque si interactúa por ejemplo como lo dice con con ya por ejemplo ese tipo de información que maneja una refri por ejemplo usted puede comunicarse con personas vía otro medio también podría ser correcto pero por ejemplo le hago una pregunta en la web 2.0 ¿quién se comunicaba con quién? Sí ahí están las personas en las páginas de web y nosotros las redes sociales van no sí pero nosotros nos comunicábamos con la con la web ahora son los dispositivos o la web que se comunica con nosotros porque desde el momento en que un aparato le detecta a usted que le hace falta tal cosa y le hace la compra y hace que una persona vaya a dejarle a usted el producto desde ahí entonces los dispositivos y la web están ellos esas cosas los dispositivos están interactuando con nosotros entonces ya son ellos los que es en la web y son los dispositivos los que hacen ya un trabajo para nosotros mientras que en la web 2.0 somos nosotros los que cambiamos una página web somos nosotros los que los que los que interactuamos y ponemos fotos quitamos fotos ponemos información quitamos información entonces esa es la diferencia esa es la diferencia entonces en la web 4.0 se la voy a poner voy a compartirles para que lo vean ok gracias Discúlpenme que tuve aquí un contratiempo. Ok, les iba a compartir. Aquí estábamos clasificando la web. Ahora vamos a ver la web 4.0. Aquí lo voy a poner en hack. Vamos a ver si conocen de lengua. Vamos a ver si conocen esta palabra. Es la red Ubiqua. La web Ubiqua, perdón. ¿Qué significa la palabra Ubiqua? Vamos a ver. Yo sé que ustedes son buenos en... Son buenos en español. Están en todas partes al mismo tiempo. Ok. Muy bien, correcto. Eso significa la palabra Ubiqua. Entonces, ¿cómo relacionamos la web 4.0 a la palabra Ubiqua? Denme un ejemplo de cómo la relacionamos. ¿Cómo relacionamos? Es lo que yo les acabo de decir. Lo que estábamos hablando de... No se me queden callados. Miren, a veces, aunque sea cualquier cosa, pero contesten. Miren, que a veces da tristeza preguntar y no tener una respuesta. Miren, la red Ubiqua habla de que está en todas partes. Yo les comentaba, por ejemplo, lo que hace una refrigeradora ahora, lo que hace un microondas, lo que hace un termostato, lo que hacen los carros, que los carros tienen internet ahora. Y aquí sí ya entra lo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo relacionamos la palabra Ubiqua, que ya no definieron lo que era Ubiqua? ¿Cómo lo relaciono yo al internet? ¿Pueden ver otro ejemplo? Dígame. Bueno, voy a hacer preguntas dirigidas porque nadie me quiere responder. Vamos a ver, Jocelyn. Ay, ¿yo por qué? Ah, porque sí. No, yo tengo una idea ahorita. Ok, vamos a ver. La salvaron, Jocelyn. Ve, yo digo, Pina, ¿pero qué hable, compañero? Bueno, pues después habla usted. Vamos a ver, Rory. Es que usted dice de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y según lo que es el término, sería así como conectar las inteligencias que pueden estar en los dispositivos. O como daba, por ejemplo, de las refrigeradoras. También podría ser el simple hecho de que con medio de un aparato electrónico podamos contactar algún taxi o alguna reservación o algo en algún otro. O sea, con la inteligencia de un dispositivo, ¿verdad? Entonces, considero que eso sería. Muy bien, Rory. Vamos a ver, Jocelyn. Bueno, prácticamente lo que dice el compañero, que esta red es más que todo basada en la inteligencia de interpretar las, como le digo, que haya una comunicación entre las personas y los objetos. Por ejemplo, en una impresora, usted puede mandar una señal, conectarla con el wifi para que pueda imprimir. Lo mismo del ejemplo de la refrigeradora, que todo se basa en una interacción entre las personas con los objetos. Correcto. Muy bien, Jocelyn. Y muy bien, Rory. Pero lo más interesante no es que nosotros interactuemos con ellos. Lo interesante es que interactúan las inteligencias entre sí y interactúan con nosotros. Eso es lo interesante, que una inteligencia artificial actúe con nosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una inteligencia artificial para ustedes? Daniel. Sería como la forma, es como decir, la forma en la que piensa la máquina sería, de unos comandos que se le ingresaron. Entonces, como que la máquina ya no tendría necesidad de que uno le dé a qué instrucción hacer y ella hacerla ya por lo que se trae de fábrica. Correcto. Ahí es donde yo les decía, es como darle inteligencia a una computadora. Pero, o que uno dice poner a pensar a la máquina. Realmente la máquina no está pensando, por mucha inteligencia artificial que tenga, no está pensando. Ellos tratan de imitar las funciones del humano. Exacto. Yo quiero decir algo. Sería como darle pautas para que haga cosas, información que sea almacenada, ¿verdad? De actividades que nosotros podemos realizar. Es correcto. Entonces, está muy bien lo que dicen todos, pero al final Rorin concluye en lo correcto. La inteligencia artificial, y es lo que dice Carlos también, se trata de imitar lo que hace el humano, pero se dice que van aprendiendo, pero no es que aprenden, sino que ellos lo que van haciendo son instrucciones que están dadas por el humano, y esas instrucciones lo que hacen es que van almacenando información y con cierta información, hacen tal cosa, y si esa información es diferente, hace otra cosa, y así. Entonces, yo ya veo una clase de inteligencia artificial. De hecho, es un poco complicado programar la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, vaya, un robot, un robot, yo he visto robots que, hay unos robots que son unos perritos que juegan pelota, eso no es que ellos por sí solos miran la pelota y empiezan a jugar. No, ellos fueron programados, se prenden, fueron programados, y tienen sensores, y cuando sienten el aparato, la pelota cerca, ellos mueven la pierna que está más cerca del sensor, pero eso fue a través de un código que se le dijo. Y se le dijo a través del código que si había, por ejemplo, otro robot cerca, con la pelota, que él fuera a atacarlo. Claro, eso se le dijo por código, pero uno piensa que el robot tiene vida por sí mismo, pero no, son instrucciones dadas por uno. Entonces, pasa lo mismo con, yo a la vez para les comentaba de las inteligencias artificiales en las computadoras, que ahí no son robots, son bots, se llaman bots. Y ustedes pueden hacer una prueba, por ejemplo, vamos a ver si en este momento yo puedo encontrar un bot. Hay famosos, que son chat, son chat donde usted habla como que fuera, como que estuviera chateando con un humano. Bueno, ¿dónde podemos ver esta inteligencia? Cuando usted escribe en atención al cliente de Claro, de Tigo, o en atención al cliente de cualquier empresa. A veces le responde en un chat y le dice, hola, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Y usted piensa que es una persona. Y usted sigue hablando, sigue chateando con esa persona, y chatea y chatea. Y le sigue preguntando, y usted le sigue respondiendo, y a medida que usted le responda, le va a ir contestando. ¿Pero por qué? Porque una persona antes la programó ese chat y le dijo, cuando usted, cuando la computadora pregunte, ¿qué desea? Entonces, yo tengo que decir todas las posibles opciones que el cliente puede dar, y cómo las puede escribir. Por ejemplo, puedo decir, necesito ayuda. Digamos que estamos en Claro, necesito ayuda con un celular. Entonces, le va a responder el chat, ¿qué desea de su celular? Pero es porque yo le dije, ¿se imaginan cuántas instrucciones le tengo que dar yo, solo para que me responda una pregunta? Ahora, para que me responda 100 preguntas, ¿cuántas instrucciones y líneas de código lleva esa programación de inteligencia artificial? Eso es complicado. Pero bueno, miren, ¿saben ustedes cómo se...? Ustedes han visto Google Air, que es para ver, que uno ve el mapa, el mundo, y uno acerca y va acercándose y ve a la calle y ve hasta los carros y todo. ¿Han visto esa aplicación de Google? Sí. Bueno, esa aplicación fue creada con puras fotografías. Ahora, ¿cuántos años se tardó Google en desarrollar eso? Imagínense. ¿Cuánto se tardó Google en crear ese programa donde usted pueda ver el mundo? O sea, tantas fotos, cuántas miles de millones de fotos para poder crear eso. Si usted entra a Google Maps, usted puede ver las calles y en las calles ve las fotos de los lugares que están ahí en la calle. Pero no crea que eso fuese por arte de magia. Anduvo un carrito de Google tomando fotos por calle, calle por calle, y después unió todo el mundo, lo unió con fotos. Y de esa forma lo presentó. Entonces, por eso es que se me fue lo que estaba hablando antes del Google Maps. Bueno, estábamos hablando de la inteligencia artificial y de los bots. Quiero encontrar... Vamos a ver un chatbot para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean y vean cómo... Ah, bueno, yo les comentaba que si ustedes van a dar claro, va a llegar un momento en que usted le va a hacer una pregunta, pero la computadora no va a saber qué responder. Entonces, le va a decir, lo voy a pasar a otra persona o lo voy a pasar con un personal de atención al cliente. Entonces, ahí ya deja de funcionar los chatbots o la inteligencia artificial y ya ustedes ya pueden chatear con una persona. Pero a veces nos confunden. Realmente a veces nos confunden. Quiero buscar uno. Vamos a ver si hay alguno que está en español para que ustedes lo vean. Perdón, yo pensé que estaba compartiendo la página. La voy a compartir ahorita. Vamos a ver si este está en español. Creo que está en inglés. Vamos a ver si hayamos otro. Por ejemplo, está... Hola, mi nombre es Roberto. Estoy aquí para ayudarte con las dudas que puedas tener sobre Aplendables. Ok. Pero yo no quiero esto. Quiero buscar... Quiero uno en español. Entonces, ellos le empiezan a responder como que fuese un humano. Existía una prueba para la inteligencia artificial. No sé si ustedes han escuchado la prueba de Turing. O saben que es la prueba de Turing, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo entrar aquí. La prueba de Turing era... Consistía en meter a un humano en un cuarto y en otro cuarto, tener una computadora o tener una computadora o tener un humano. Y el primer humano detectar si el que está en el otro lado es una computadora o es un humano. Si el primer humano lo detecta que es una computadora, entonces falla la prueba de Turing. Creo que esas pruebas se las hacen a todo lo que... A todo lo que es inteligencia artificial. Tiene que pasar por la prueba de Turing. Estoy buscando el chatbot, pero no... Vamos a verlo. Hay una también, una robot que no sé si ustedes la han visto. Que la han presentado, salen unos videos en YouTube, en Facebook, que incluso da conferencias ella. Que es un robot y que... Sofía. Ajá, Sofía es. Entonces, igual ella sigue... Imagínese cuántos códigos de programación tiene ella, que ella responde un montón de cosas. Estoy buscando aquí para... Bueno, creo que no... No hay... Que yo tenía uno. Lo voy a buscar ahorita en el receso para que ustedes lo vean. Ya casi vamos a ir al receso. Entonces, el chatbot hace eso. Entonces, ahora... Miren, aquí dice, por ejemplo... Parry se llama este chatbot. Y dice que se aprobó utilizando una variación de la prueba de Turing. Esta prueba de Turing es la que yo les decía, que se le hace a toda inteligencia artificial. Si esta inteligencia pasa a la prueba de Turing, entonces se pone... Se pone a la... Se pone... Se utiliza. Pero, por ejemplo... Yo no me voy tan lejos. Yo aquí... Por ejemplo, en el celular... ¿Verdad que ahora les enseñé lo... O no les he enseñado lo del... Por ejemplo, este celular está... Permítame, me pensaba que me estaban viendo. Sigo buscando lo del chatbot para que hagamos una prueba. No, no me abrió. Entonces, lo que quiero... Vamos a... Por ejemplo, vean... Miren, mi celular. Mi celular aquí está. Está sin ninguna aplicación abierta. Ahí están todas las aplicaciones. Pero, ¿qué pasa si yo le digo al celular... Hi, Bixby? Entonces, el celular me abre una aplicación... Y él está captando todo lo que yo estoy diciendo... Me lo está escribiendo... Porque piensa que le estoy haciendo una pregunta. Mire, todo lo que yo estoy hablando... Me lo está escribiendo. Entonces, me da la sensación... De que... De que me está escuchando en todo momento. Por ejemplo, yo le digo... Hi, Bixby. Hi, Bixby. ¿Qué clima hará hoy? Y ahí me tiro el clima, miren. Y ya sabe que estoy en Dalí. Y me tiro el clima. Para hoy, para mañana, para pasado. Entonces, esto es una inteligencia artificial. Nada más que esto ya es por voz. Con voz. Mientras que los chatbots... Es por escritura. Y estos... Estos... Asistentes... Porque así se llaman. El asistente de... De Samsung se llama... Bixby. Está Siri. Está Siri. Está Cortana. Que es el de Windows. Siri es el de... El de Apple. Es Siri, ¿verdad? Creo yo. Y son asistentes... Que hablan con uno. Que interactúan. Y yo le puedo decir... Cántame una canción y la cantan. Pero no van a pasar de cantar las mismas 10 canciones que le programaron, por ejemplo. Entonces, tiene una limitante. Entonces, esa es la web 4.0. Esto es la web 4.0. Que ahora dominamos todo con la voz. Ya no es semántica. Ahora es voz. ¿Verdad? Ahora es con la voz. Yo puedo... Yo puedo interactuar con algo y decirle, bueno, que se enciende el televisor. Y con solo escuchar mi voz, se enciende el televisor. Esa es la web 4.0. Entonces, si nosotros vemos alumnos y alumnas, llegamos a la web 4.0. Y esa web la estamos utilizando en este momento, a partir de la 2.0. Entonces, sí hay una agrupación. Pero las estamos utilizando al mismo tiempo. Por ejemplo, Facebook. ¿Qué hace Facebook? Facebook hace reconocimiento facial. Facebook hace búsqueda ahora por voz. O, por ejemplo, YouTube. Si yo quiero buscar algo en YouTube, yo ya no necesito escribir nada. Solo le doy al microfonito que aparece ahí. Le voy a poner. Evolución de la web. Ya me tira todos los videos de la evolución de la web. Entonces, sin necesidad de que yo lo escriba. Claro, nos estamos volviendo más haraganes. Nos estamos volviendo... De hecho, ya se cumplió lo que dijo Albert Einstein. ¿Alguien se acuerda de lo que Albert Einstein dijo? Que el día que la tecnología sobrepase la humanidad, ¿qué seremos? ¿Recuerdan esa frase? ¿Nadie recuerda la frase célebre de Albert Einstein? Bueno, nos volveremos... Seremos una generación de idiotas. Quizás muchos utilicemos el Internet para... para buenas cosas. Y utilicemos esa tecnología para ahorrarnos tiempo y hacer más efectivo nuestro trabajo, más eficiente. Pero a otros solo los vuelven más haraganes. Por ejemplo... Estoy dando una clase de Word. Hasta el día de hoy, en Word, todos hemos escrito. Porque Word sirve para escribir. Pero ahora la gente ya no quiere escribir en Word y necesita que lo que vayan hablando se vaya escribiendo él solo en Word. Hoy me lo dijeron en la mañana, en el diplomado que estoy dando. Entonces... De hecho, yo tengo tiempo de no usar un lápiz. Yo les digo a mis compañeros, bueno, yo escribo en digital, ¿verdad? Porque yo soy informático. Pero ya hasta la letra, yo creo que ya he perdido el... De por sí, mi letra no ha sido bonita. Entonces, nos vamos volviendo más y más y más haraganes y dependientes de la tecnología. Ahora... La tecnología está en este momento utilizando Web 4.0. Pero ya viene en camino y ya está por llegar, si no es que ya ha llegado, la Web 5.0. Vamos a ver, espero una opinión de alguien que me diga ahora qué piensan que viene. Vamos... Ya tenemos ahí definido la Web. Vamos a definir la Web 5.0 como algo que va a venir. Ok, ya está entrando. La vamos a llamar Web Sensorial. ¿Por qué creen ustedes? Vamos, hablen. Digan algo, por favor. Creo que ahí entra lo que usted nos explicaba la vez anterior, de que un doctor que estaba en cierto país podía a través de la tecnología operar a otra persona que estuviera en otro lado. Fíjense que ahí... Creo que ahí es parte más bien de la Web 4.0. Porque ahí... Entra lo que es la inteligencia artificial interactuando con el humano. La Web 5.0 Sensorial va más allá de eso todavía. Más allá de eso. Vamos a ver si logramos llegar a la conclusión de la Web 5.0. Otra idea. Si no, vamos a preguntar dirigidamente. Vamos a ver... Vamos a ver, Carlos. ¿Qué piensa que se nos viene en la Web 5.0? ¿O que está por venir o que ya va a llegar? Carlos Argueta. Profe. Dígame, Samaí. Yo opino que esta Web podría verificar el estado de ánimo de una persona a través del dispositivo. De hecho, creo que ya hay, ¿verdad? Ya lo hace. Y se llama Sensorial por eso mismo, por lo que dijo Samaí. Porque viene por lo sensorial, que ya es los sentimientos, las emociones. ya el Internet va a ser capaz de identificar si usted está alegre, si usted está triste. Bueno, no sé si Carlos Argueta esté ahí porque yo le pregunté a Carlos Argueta, pero no me contestó. ¿Está Carlos por ahí? Sí. Ah, ok. Ok. Vuelva a repetir, que le escucha bajito, Carlos. Le digo que la Web sería como, sería como más sensorial y también conmotiva. Más velocidad y... Correcto. Pero recuerden que esta división no la estamos haciendo en función de velocidad, pero sí también tiene que ver la velocidad. Es más sensorial. La computadora va a detectar si usted está alegre, si usted está triste. Y de acuerdo a sus emociones va a actuar la computadora y el Internet. En esta parte podría entrar lo de reconocimiento facial, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí, Samay. Ahí sí entra lo... Todo el reconocimiento biométrico es que se llama. Bueno, incluso, por ejemplo, yo tengo aplicaciones o yo entro a páginas en mi celular que, por ejemplo, me piden, vamos a ver si se logra ver ahí, me pide así, que yo ponga mis ojos para que... para que ponga mis ojos en esa cámara para que me detecte el iris. Y de acuerdo al iris, pues, me da acceso. O sea que, con este celular, yo puedo entrar con huella y con iris, que me verifique el iris del ojo y así poder entrar. Pero ahí nos quedamos cortos. La web 5.0 no solo es que detectan nuestras emociones o que nos va a detectar nuestras emociones. No. Vamos más allá de eso. La web 5.0 miren, a mí, si de por sí la web 4.0 me da un poco de temor y la 3.0 me da temor por todo lo que saben de nosotros los dispositivos y por todo lo que pueden hacer con nuestras, con nuestros datos, imagínense la web 5.0 que puede ser que un dispositivo sea todo en uno. O sea, un solo dispositivo le haga todo. Un solo dispositivo, en un solo dispositivo usted mire tele, un solo dispositivo haga que funcione su refri, que funcione su, en un solo dispositivo le vincule cosas al carro, en un solo, con un solo dispositivo. Como ya lo hemos visto en las películas, por eso le digo yo, ahorita en ciencia ficción, yo paso viendo muchas películas que son, me gusta ver películas de, de relación a informática y del futuro, tecnologías futuras y, uno ahí los ve como ficción, pero realmente eso está por llegar. Entonces, un dispositivo que le detecte sus emociones, que de acuerdo, si usted está triste que le ponga la música, una música alegre, pero que se lo haga él solo sin que usted le diga, como lo hacemos ahora, poner tal canción, no, el dispositivo le va a detectar cómo está usted y él solito va a hacer todo. Y aquí podemos ver que se desarrolla más la inteligencia artificial y saben que entra también aquí la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad sensorial. Bueno, eso está en desarrollo, se puede decir que está en desarrollo porque usted se pone unas gafas y usted tiene la sensación de que está ahí cuando usa gafas de realidad virtual. usted hace y siente que está ahí, pero necesita esas gafas. Entonces, ¿hacia qué va la web 5.0? va a encabinar a que, por ejemplo, el internet usted lo vea enfrente, ve el internet enfrente, sin estar viendo ningún monitor, simplemente usted lo proyecta con sus ojos, donde usted tiene un chip y en el chip está el internet y usted ve todo y puede que haya un teclado virtual donde usted lo toque ahí, o sea, usted va a estar haciendo todo en el aire. A eso apunta la web 5.0. Entonces, eso es un poco como tenebroso para mí, ¿verdad? No sé para ustedes, pero llegar a ser eso, no sé. Imagínense que parecemos zombies por el celular porque estamos viendo todo hacia abajo. Estamos en reuniones familiares con el celular hacia abajo. Yo he visto en restaurantes que está toda la familia reunida pero cada quien con su celular y nadie habla entonces ¿para qué salen? ¿Para qué van a comer si no comparten nada? Ahora se imagina usted, si usted proyecta lo que está viendo, sus ojos lo ven en el aire, vamos a parecer así como zombies locos viendo hacia el más allá o viendo hacia el horizonte. ¿Se imaginan cómo vamos a quedar? No sé, me da un poco de temor que llegar yo a conocer esa tecnología porque vamos a estar así quietos como zombies sin ver nada alrededor y solo viendo así una mirada donde usted esté viendo el internet en el aire. O sea, ojalá que eso no sea algo malo, ¿verdad? pero va a llegar de que vaya un día va a llegar pero eso está en camino así que está evolucionando todo. Entonces, imagínese usted qué tipo de interacción se puede generar en la web 5.0 qué interacción si ya vimos que en la 4.0 interactúan los dispositivos con nosotros se imaginan ustedes en la 5.0 no sé todavía está en desarrollo por eso no puedo hablar muy abiertamente sobre ella pero se habla hasta la web 4.0 ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos hablado Dígame, dígame, Scarlett No le digo Ah, no tiene pregunta ok ¿Les queda claro? La web 1.0 es la web ¿qué? Estática Ok Ever ¿cuál es la web 2.0? Ever ¿no quiere decir que Ever no está conectado? Eva ¿cuál es la web 2.0? La social La web social correcto Leslie la 3 ¿cuál es? Leslie Bueno ya he preguntado a dos y no me han contestado me han abierto los micrófonos porque no están Hola, hola, hola disculpe la semántica aquí estoy lo que pasa es que ando manejando y entonces se me hace un poco difícil disculpa pero si estoy escuchando Está bien Leslie no hay problema Pero la semántica Ok muy bien ¿y Hugo cuál es la 4.0? Hugo está por ahí Yo me acabo me acabo de conectar por problemas de señal porque yo estoy en Olancho y no tenemos energía de hecho hace poquito me dio entrada a usted Ah ok muy bien Hugo está bien Obed ¿cuál es la 4.0? Tampoco está Obed Miren voy a tener que exigirle las cámaras mejor que las tengan puestas porque Lick pues yo pues La sensorial La sensorial correcto y la y la 5.0 ¿quién me la contesta? La 4 es la Ubiqua Lick Perdón si la Ubiqua Rory la 4 es la Ubiqua discúlpenme es cierto y es Ubiqua ¿por qué es Ubiqua? Porque está en todo lado pero correcto ¿cuál es la sensorial? Es la 5 La sensorial es la 5 5 Ah ok es que eso estaba hablando ahorita y me hizo volar un poco la imaginación así como dan en la ciencia ficción en donde hasta el cerebro puede estar en un robot y se vuelve un solo ¿verdad? para dar es correcto millones Sí y para que vuelva más un poco a la imaginación cuando vengamos del receso voy a ver si tengo un un videíto para que lo vean sobre la web 5.0 para que ustedes tengan una idea La web Ajá Dígame La web número 2 ¿cuál dijo que era? Lick Es la web social Ah ok perfecto Puede colocar donde la anoto porfa Sí ya lo vi Sigo preguntando por Obed Obed No está por ahí me dejo hablando solo Ahí está miren la web 1.0 2 3 4 y 5 Entonces está todo clarito yo les pongo una evaluación ahorita o en una semana y les queda claro ¿verdad? Una evaluacióncita de la web Eso es claro pero era necesario que conocieran ese que ustedes conozcan esa agrupación o esa definición de cada web Les dejé dos tareas para el miércoles Una era un mapa conceptual de esta web La número 2 era la tarea número 2 usted va a hacer Oiga bien se lo voy a recalcar ahorita para que no se le olvide La tarea número 1 es un mapa conceptual de la web Va a ser un mapa corto porque solo son cuatro conceptos pero es bueno que lo enriquezca con imágenes Y les voy a recalcar para los que no saben hacer un mapa conceptual o los que no se acuerdan Bueno un mapa conceptual por eso se llama conceptual porque es de conceptos y tiene que ser lo más resumido posible lo pueden pueden poner imágenes para para que lo enriquezcan y cada concepto va enlazado a otro y lleva una palabra de enlace O sea usted un concepto lo vincula con otro y en medio va una palabra de enlace Por ejemplo puede ser el tema general evolución de la web de ahí usted saca una línea donde dice son o puede ser etapas y de las etapas usted saca una línea que dice son que es la palabra enlace y pone la uno web estática significa que es la otra palabra enlace y usted pone el otro concepto Entonces usted tiene que ir los mapas conceptuales se enlazan con esas palabras enlace ¿verdad? de un concepto a otro Eso es para aclarar el mapa conceptual y el cuadro que yo les pido es un cuadro de herramientas que se utilizan en cada tipo de web Por ejemplo yo les hablé de la web 2.0 ¿qué herramientas les hablé? ¿o qué páginas? ¿o qué aplicaciones les hablé yo de la web 2.0? Alguien que me recuerde de la web 2.0 yo les mencioné algunas herramientas De las redes sociales del financiado Correcto Facebook es una ¿verdad? Les hablé también de los documentos de Google que es web 2.0 Ahora si yo les hablo de el asistente de Google por ejemplo el asistente por voz de Google ¿de qué estoy hablando? Esa es una herramienta de la web ¿qué? 3.0 ¿De la web? 3.0 No, de la web 4.0 la red ubicua porque recuerden que la 3.0 es la semántica que tiene que ver con las palabras la ubicua es la que tiene que ver con la voz porque el internet está en todos lados y nosotros controlamos con la voz No les olvides eso ¿verdad? La sensorial la pueden incluir como como algo que está por venir en el mapa conceptual pero en el cuadro comparativo ahí si no lo incluyan Ahora el cuadro comparativo lo pueden hacer como ustedes quieran a creatividad suya puede que no sea un cuadro comparativo puede que sea más bien una infografía que ustedes quieran hacer o puede ser lo que ustedes quieran pero que si se vean las herramientas que se utilizan en cada tipo de web y van a poner imágenes en el enunciado que deje en la plataforma ahí está bien explicado lo que yo quiero ¿verdad? entonces nos vamos a receso ahorita y a las 3 y media volvemos espero a las 3 y media dígame es que cuando se había desconectado se había ido la red la señal entonces después yo solo le di click para volver a cuando usted dijo que nos volviéramos a conectar por eso no estaba pendiente ok está bien no hay problema ¿cómo dice? 3 y 40 mucho no me va a gustar el tiempo para lo otro que quiero enseñarles es 35 vaya pues mejor temprano y salimos temprano es correcto es mejor porque igual después esos 5 minutos puede ser que después me los agarre al final porque tal vez no me va a dar el tiempo para explicárselo entonces relajes en ese 30 minutos para que tomen café y volvemos dentro de media hora ¿verdad? está bien gracias 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 gracias